Hola Anita, cuéntame sobre la problemática general de las comunidades indígenas aquí en la zona, en Loreto, la Amazonía peruana. Habla, como sabemos, de pueblos indígenas, no podríamos hablar solamente de Amazonía. Si bien la problemática es específica, pero hay amenazas globales, se podría decir, por ejemplo, con respecto a su territorio, y hace poco hemos visto el tema de la consulta previa, que es un tema vital para las organizaciones indígenas, porque de ello depende el futuro, el presente y el futuro de los pueblos indígenas. Como sabrán, el gobierno ha sacado esta ley de consulta previa, que por muchos años se ha venido pidiendo, en base al convenio 169, que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados sobre aquellas decisiones que tengan que ver con su modo de vida, con su propio desarrollo. El gobierno ha sacado esta ley, se ha saludado un inicio, sin embargo, los mismos pueblos indígenas han denunciado que durante los talleres previos y el reglamento de consulta, adolece de terribles fallas de origen. Esta es una amenaza porque se ve que las grandes transnacionales tienen interés ahora de venir y de invertir, como siempre lo han hecho. El extractivismo siempre ha caracterizado a nuestro país, al igual que otros países latinoamericanos, y dependiendo de la bonanza de cada materia prima en su momento, en los años 1800, principios del siglo XX, se arrasó con los pueblos indígenas en el tema del caucho. Ahora tenemos el petróleo. Ahora la nueva corriente es coger territorios con la alternativa de la captura de carbono. Sin embargo, aparentemente es una oportunidad para los pueblos indígenas para mantener el bosque intacto y de acuerdo a ello recibir una renta. Sin embargo, empresarios inescrupulosos, como siempre hay, se están adueñando de territorios, están entrando a las comunidades, firman contratos dolosos, en inglés, por ejemplo, y sorprenden a las comunidades o las dividen. Entran con estrategias de llevar regalitos, de políticas asistencialistas, que como sabemos los pueblos indígenas necesitan, ¿no? Porque el gobierno tampoco, los gobiernos sucesivos no han tenido una mirada amplia hacia ellos. Siempre los han mirado, pero muy desde lejos, como todavía una cuestión exótica, todavía como, incluso el gobierno anterior con Alan García, ¿no? Que se ha atrevido a decir que son ciudadanos de segunda categoría. Como que en pleno siglo XXI seguimos pensando, ¿son humanos o no son humanos? Entonces, ¿no? El Perú ha tenido una mirada muy racista, muy excluyente con los pueblos indígenas. Ha tenido que pasar este suceso de Bagua para recién visibilizarse, ¿no? En el escenario político. Sin embargo, han aparecido, pero también tienen sus propios bemoles. Las organizaciones no hubo un proceso de fortalecimiento. Y es lo que vemos ahora, que se están fragmentando las cuestiones internas, como que parecen querer absorber a la organización o a las organizaciones. Hay deseo entre ellos. Y como que todavía a nuestro movimiento indígena le falta fortalecerse, ¿no? Porque hay intereses que tratan de dividirlos, divide y gobernarás, para adueñarse de sus territorios o de los recursos que tienen, ¿no? Entonces... Perdón, ¿crees que el movimiento indígena en Perú es más o menos fuerte que en, digamos, Ecuador o Bolivia? En Ecuador recientemente han hecho una marcha a favor del agua, porque están amenazados por diversos proyectos mineros que están en proyecto y a punto, digamos, ya de suscripción de contratos. Y en Bolivia, pues bueno, sabemos que a pesar de que supuestamente Don Evo fue un líder indígena, últimamente como que sus acciones, sus políticas no están tan en la línea que se suponía debía seguir. Debía seguir, ¿no? Bien, ¿cómo podríamos decir? El movimiento indígena como tal se fortalece, tiene unidad de acción, se une en cuestiones específicas. Por ejemplo, en el tema vago, ¿no? Se han unido en su momento. Luego parece, ¿no? Cada uno vuelve a su organización y son dinámicas muy diferentes también. Quizá no tienen... Dado que construir procesos toma tiempo, ¿no? En Bolivia ha tomado años también este proceso de afirmación de los pueblos indígenas. Han pasado por... Hubo revolución, ¿no? Ahí han tenido la revolución con Víctor Pérez, creo, ya no recuerdo ese señor. Varias revoluciones, pero la del 52 ha sido una de las más fuertes. Y también, o sea, no se ha improvisado. Es toda una construcción de un proceso social, ¿no? Y ahora la constitución, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? Se refleja, es una constitución que reconoce un estado plurinacional. Su constitución reconoce el tema intercultural. Los pueblos indígenas son actores políticos, ¿no? En Ecuador también su constitución los reconoce, por ejemplo, pero aparentemente hay como que... De alguna manera se utiliza el movimiento político de los pueblos indígenas. Y en el Perú creo que recién se están construyendo estos procesos. Hay cuestiones intestinas internas, luchas internas, que no permiten, ¿no?, avanzar. Pero son procesos dialécticos de marchas y de contramarchas que creo que sí son muy fuertes, ¿no? Los pueblos indígenas son muy fuertes por naturaleza. Tú trabajas con pueblos indígenas, son muy nobles como personas, pero tienen una gran fortaleza de defender lo que quieren, de tener ese contacto con la naturaleza, de creer todavía que su territorio es todo para ellos, ¿no? Quizá para nosotros los mestizos pueden aparecer débiles, pero tienen mucha fortaleza. El asunto es que falta también fortalecer liderazgos, ¿no? Surgen liderazgos, pero son muy efímeros por las cuestiones, como decía, de egos internos a veces. Y que cada gobierno, lejos de preocuparse por fortalecer, utiliza la estrategia de dividir, de sembrar organizaciones paralelas que al final debilitan. Y eso también nos ayuda en la construcción de un movimiento social sólido en los pueblos indígenas en Perú. Pero yo confío que sí, el movimiento indígena, ahora con Alberto Pizango, está impulsando una organización, el APU, que también le ha generado luego anticuerpos, porque no ha consultado supuestamente sus bases. Pero yo creo que falta, o sea, sí, falta consolidar liderazgos, pero sí es posible llegar a un movimiento orgánico nacional, quizá en la siguiente elección, ¿no? Es cómo construimos estos procesos, cómo construimos estos liderazgos. Bueno, y dentro de estas pequeñas luchas que hay por diversos sectores, digamos, veo que una que es muy actual en este momento es la de la conciencia por el agua. Cuando uno piensa en Quito, una ciudad que está rodeada por tres ríos, piensa que está favorecida por el agua, que no debe tener problemas de ese tipo. Sin embargo, la ciudad siempre ha tenido un mal servicio de agua, ¿no? Sea Loreto nunca se ha dado abasto para esas cosas y ahora hay otras amenazas. ¿Qué nos puedes informar? Bien, entonces, si vemos el tema de agua, uno es el agua como acceso, ¿no? Como el derecho al acceso al agua, que como decías, no llega a todos por igual. Y justamente el tema es la distribución. Un pueblo joven o la gente de un pueblo joven paga igual que, o sea, está al mismo nivel casi que una empresa, no hay tarifas diferenciadas, ¿no? Las industrias o las fábricas deberían pagar más, pero el acceso al agua es casi el mismo costo que a una familia de pueblos jóvenes. Entonces, quizá ahí es el tema del acceso al agua, falta trabajar acá una política de planificación del agua, ¿no? Muy diferente es ahora el otro tema de la defensa del agua misma. Sabemos que la Amazonía tiene agua dulce y que frecuentemente se ve amenazada. Hace poco, o el año pasado, surgió el colectivo Amazonía que justamente levanta el tema del agua, ¿no? Por el proyecto Corina, que se iba a implementar, era trasvasar aguas del Marañón y del Guayaga hacia Lima, hacia la costa. Pero este trasvaso de aguas no era precisamente para favorecer a los ciudadanos, ¿no? Era para favorecer a las grandes empresas, ¿no? Entonces, a los grandes grupos, ¿no? Que ya sabemos, comerciales, y no a la población. Entonces, tampoco se medían los impactos que iban a generar, los impactos negativos. Y por eso es que nos levantamos el año pasado y con el colectivo Amazonía sacamos un pronunciamiento e hicimos todo un ciclo de actividades y una estrategia política para pedirle al presidente Humala que cuando entró, al poco tiempo de entrar al gobierno, de asumir su... El gobierno justamente anuló este decreto. Pero, ¿hay una intención de volverlo a llevar a cabo? El asunto es que la Amazonía tiene recursos, que tenemos que estar constantemente en zozobra viendo, oye, ¿qué hay? Y han pasado negociaciones que ni nos enteramos. Entonces, ¿a qué? La ciudadanía tiene que estar a la defensiva. Cierto, porque la visión centralista, digamos, la visión desde Lima es la Amazonía está desperdiciada. No hay nadie ahí y no aprovechamos todos los recursos que están ahí. Claro, el mito del gran vacío, se sabe que la Amazonía no es un gran vacío, pero sigue en la cabeza de los gobernantes que no se preocupan por ver, dar una mirada más amplia al tema Amazonía y solamente ven a la Amazonía como bienes, recursos. Como decía, hubo caucho, ahora petróleo, tienen agua y ¿por qué no? Y sigue la política del extractivismo que se ha demostrado que no. O sea, ya deberíamos buscar otras alternativas de desarrollo y seguimos pensando en el Perú como país extractor de materia prima. Entonces, ¿para qué están los gobernantes si no es solamente para administrar la crisis? Deberían, entonces, deberíamos tener visionarios, estadistas, pero no. Entran y lo primero que ven es qué hay y qué puedo sacar de esa región. Y son 40 años de petróleo. Y acá tenemos la extracción de los hidrocarburos, la pretendida extracción del agua. Ahora el agua. Y la madera. Luego va a venir el carbono, la captura del carbono, que ya está empezándose en Mazán. Y hay problemas también, como decían, ¿no? Porque entran empresas manipuladoras y solamente buscan ganar, ganar, ganar y no ven el beneficio de la población. Entonces, ¿qué ha dejado la actividad hidrocarburífera? Son 40 años, más de 40 años ya. Y si vas justamente a los pueblos de donde tienen sus bases, vas a Andoas, vas al Datén del Marañón, que es la provincia nueva, ¿no? Y ves qué tiene el Datén del Marañón. Está más incomunicada. Llegas como puedes y regresas si puedes también. Si un niño se enferma grave, se muere, el acceso a la educación, a la salud, que debería ser prioridad, no se tome en cuenta. El enfoque de desarrollo humano queda solamente como un enfoque. Entonces, siendo una provincia de donde se extrae el petróleo, está desligada del país, está olvidada. Y me consta, porque también he llegado ahí, entonces es sorprendente, ¿no? Y justamente Balsapuerto ha sido catalogada, según CENSEFONCO, desde 2006, como el distrito más pobre, ¿no? Balsapuerto, que está justamente en la provincia de donde se extrae el petróleo. Y lo que vemos son los impactos negativos, ¿no? De la gente que ha muerto a consecuencia de las actividades hidrocarburíferas, ¿no? Mucha gente ha muerto con afecciones al hígado. Entonces, sin ver los otros impactos que ha dejado la petrolera, ha destruido todo un tejido social, ha destruido las costumbres, los impactos sociales. Mucha gente ha emigrado, ha destruido las costumbres de los mismos pueblos indígenas. Ha dejado desolación, creo. En ese sentido, dentro de lo que es Iquitos, hay mucha gente proveniente de los ríos que se ha sentado ya en la ciudad, ¿no? De alguna manera, la gente tradicional de la ciudad culpa a esa gente de traer sus costumbres a la ciudad y que, bueno, en parte es por ellos que la ciudad está en el estado bastante descuidado que se encuentra ahora, ¿no? ¿Qué crees tú de eso, no? Como os decía, ¿no? Ha habido muchos ciclos extractivos que animan a las poblaciones, a los bosquecinos que llamamos ahora, los animan a emigrar, vienen a la ciudad y acá no encuentran, pues, los recursos. Van a los cascos, van a las periferias y se forman los asentamientos, se forman, ¿no? Zonas marginales a veces y al menos en sus comunidades tenían sus recursos, tenían su agua, iban a pescar, ya no como antes.